tal mis queridísimos leos que nos dice el universo maravilloso hoy pues estás en lo máximo en el umbral en lo más alto en lo más maravilloso en este momento ya que todo el sol este astro tan maravilloso está fuertemente en tu signo con un gran corazón sote que le están dando a mis leos extraordinarios y pues a brillar a caminar a fluir a engrandecerte verdaderamente porque toda la energía del universo está puesto en ti así de que los crecimientos los decretos y las situaciones que tú quieras cambiar dirigir hacer todo lo que venga ahorita en adelante aproximadamente entre 10 12 días pues todo se te va a dar por añadidura así de que felicidades grandemente porque todo 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 toda la energía del universo divino está puesto en ti que nos dicen estas cartas tan extraordinarias mira nada más todo lo que estés abriendo nuevo de proyectos de trabajo de situaciones para generar dinero dentro de lo que tú estés haciendo pues vamos a abrir las puertas ampliamente con una confianza extraordinaria ya que estas puertas pues son tuyas tú tomas las decisiones de cómo moverte de cómo caminar de cómo realizar todo lo que te venga en tu pensamiento en este momento son cambios extraordinarios y verdaderos estos cambios van a estar con una firmeza en tu signo esta firmeza piensa bien decreta bien organízate bien y da pasos para adelante no quiero que te me detengas y que te estén obstruyendo puertas negativas ya sea en el ámbito del amor del trabajo de la seguridad de la la comunicación de la comunidad en donde te desenvuelves todo 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 quiero que tus pensamientos sean verdaderamente positivos y bastante energéticos felicidades porque estamos comenzando con una tirada bastante buena en donde se te está dando el dinero en abundancia una fuerza verdaderamente con la diosa de la luna esta fuerza maravillosa de la luna fíjate que tú a pesar de que eres solar en lo referente a lunar también se te están abriendo estas fuerzas extraordinarias estas luces que son vibracionales para ti si tú decides por la noche guardar un poco de silencio conectarte con los ángeles arcángeles y coros celestiales realmente vas a tener este contacto uno por un lado tú eres un ser un una personita maravillosa maravilloso en el cual se te dan dones sanadores otro que tienes este contacto extraordinario de conexión otro que todo lo que tú formules a partir de este instante de este momento fluido con lo tuyo también se te va a dar pues es algo que debes de aprovechar y empezamos crecimiento crecimientos crecimientos extraordinarios físicos mentales emocionales psíquicos y de decisiones sobre todo decisiones que van fuertemente con tu organización tu pensamiento tu trabajo y tu economía pues todo para ti ahorita es una magia todo para ti es algo verdaderamente bueno wow esta carta me fascina es fuerte 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 fíjate bien cuando a ti te dan este equilibrio de perfección por un lado tenemos el color dorado extraordinario por otro lado la fuerza del arcángel metatrón aunado acompañado o juntitos con el arcángel gabriel esto que nos da a entender que todo lo que piensas todo lo que vas a intuir todo lo que te vas a relacionar con el arcángel metatrón pues haz de cuenta que es de tu jefe tu jefe inmediato en el cielo tu jefe inmediato para hacer estos cambios que te están llegando tu jefe maravilloso pero para poder hablar está unado con la luz más suave más tenue más hermosa más bonita un azul pastel que nos lleva en una armonía el arcángel gabriel cuando se unen estos dos arcángeles wow es sumamente maravilloso porque la visualización la inteligencia los pensamientos que te da metatrón a la hora de hablar con la influencia de gabriel pues que más quieres todas mis amadas leo todos mis amados leo una energía bastante poderosa en este momento en este instante ahora entrando fuertemente en tu signo el sol así de que esta línea que se hace que se funde en el universo entre el azul y el dorado aparece la línea plateada de la vida que te regala dios que cosa tan fuerte que cosa tan bonita y cuando toca esta carta pues todo se transforma todo empieza a cambiar y todo lleva una armonía una paz una fluidez una maravilla de crecimiento como tú ni siquiera tienes idea pero todo te felicito porque se te está dando no 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 puede ser tanta belleza mira no más wow de bonito te presentan la luna con una energía para favorecerte y ahorita te presentan el sol imagínate qué fuerza te están regalando el sol en la carta el sol en los mensajes extraordinarios universales el sol en un fuerte signo como es el tuyo leo con un gran corazón y el equilibrio de perfección de la carta anterior pues qué más queremos con tantas cosas tan extraordinarias que el universo te está manifestando aquí espero que pues verdaderamente agarres la parte que más te corresponde para que tú estés feliz no que seas que estés que estés feliz porque al bañarte tú con esta luz maravillosa del espíritu santo del universo divino de la luz universal wow y siempre digo wow cuando me sorprendo cuando hay cosas tan bonitas como estas porque todo se te va a dar por añadidura si ya tienes el baño lunar si ya tienes el baño solar qué más puedes pedir aquí las decisiones son tuyas y sabes cómo le puedes hacer pensamientos positivos pensamientos de cambio con bastantes verdades extraordinarias en tu diario vivir pensamientos positivos pero no los detengas el miedo no nos deja avanzar tú puedes tener un cúmulo de cosas que te regala el universo que te regala dios y no se te dan porque tú formas una barrera formas una pared bastante ancha formas situaciones de pensamientos negativos y entonces es cuando me reclaman y me dicen no se me da lo que dices claro que se te da claro porque todo lo que yo te digo los ángeles que están aquí conmigo diciéndome estas maravillas para ti verdaderamente debes de ser positiva debes de ser positivo en cualquier aspecto de tu vida extraordinariamente situaciones económicas te vuelven a decir relaciones sociales mágicas nuevas extraordinarias para que tú tengas esta relación y en un apoyo económico total pues bastante energía porque con la primera carta te dicen abre las puertas no las dejes entreabiertas abrelas de par en par y aquí te dicen relaciónate porque dentro de la relación que tú vas a adquirir realmente hay personas que en un trabajo en una situación en un trueque te dan el dinero la economía que tú necesitas el trueque de la vida principalmente es que tú te sientas con mucha confianza y que busques tu conveniencia personal tu conveniencia yo sé que con ese gran corazón es una conveniencia muy buena siempre debemos de buscar nuestra conveniencia pero por el lado positivo sin lastimar a nadie y no crear energías negativas hablando diciendo cosas que ni te corresponden así de que felicidades porque tienes que continuar y seguir adelante si verdaderamente vas a conocer personas en grupos de personas que conoces grupos de baile grupos o reuniones que tú vas a acudir tenemos como te digo aproximadamente diez diez días bastante favorables y aunque va cambiando toda la influencia de los astros pues tú vas a continuar en esta línea superior a todo lo que se ha manifestado hasta ahorita así de que vamos comunicándonos vamos saliendo adelante y estas comunicaciones verdaderamente son de trabajo y estas reuniones verdaderamente son para que suba tu economía otro wow para ti porque la abundancia el cuerno de la abundancia cuando te lo entregan no es limitado sino todo lo contrario aquí no hay límites de abundancia tenemos la luz principalmente la luz maravillosa de dios la libertad maravillosa el alimento la casa el vestido el sustento las maravillas que te están proporcionando pues bastante hermoso y fuerte y vamos al momento mágico porque todo 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 es nuevo para ti en abundancia divina y en una abundancia pues realmente terrenal no puede ser tanta belleza mira no más todos los ángeles arcángeles y coros celestiales están contigo y te mandan la fuerza leónica y para ti leo mandarte esta fuerza pues ya no sé qué hacer con tanta energía maravillosa que te llega y con cuántas posibilidades para tú seguir viviendo en este mundo terrenal pero con verdaderos triunfos es algo maravilloso sí muy fuerte sí una fuerza divina pero todos te apoyan todos los ángeles arcángeles y coros celestiales wow están contigo en pensamiento en tu accionar en tu dirigir en hasta en la forma de comer te vas a sentir pleno te vas a sentir plena y te vas a sorprender de las cosas tan maravillosas que te están enviando pues qué más te puedo decir hasta yo estoy sorprendida mira no más otra carta bastante fuerte en esta magia la magia te la dan a ti el universo maravilloso te manda todavía más talentos más dones extraordinarios para que tú puedas continuar te dan el yini y el yan como la carta anterior te dicen cuál es el frío cuál es el calor cuál es la energía azul de la fuerza divina con el espejo del calor de la intuición del coraje para continuar y seguir esta es una carta mágica esta es una carta que te corresponde por derecho divino porque realmente tú eres intuitiva intuitivo de pensamientos pero muy muy fuertes si tú aprendes con esta fuerza de pensamiento y entendemos que con eso tú puedes hacer lo que tú quieras pues realmente te vas a seguir sorprendiendo así de que esta carta tan mágica recibe toda esta energía de la luz de dios en este momento fíjate que decreto tan bonito te acabo de hacer y bastante fuerte para tu ser así de que adelante extraordinariamente cartas muy pero muy fuertes y muy bonitas wow te vuelven a acompañar estos dos arcángeles maravillosos te dice dios camina por donde quieras camina porque todo se te da por añadidura eres un ser extraordinario y se une a ti nuevamente el arcángel metatrón con el arcángel gabriel porque nos están mandando tanto esta carta porque es el momento de actuar es el momento de pensar de visualizar de decretar todo se tiene que trabajar en situaciones positivas y que necesitas el verbo claro que sí necesitas la palabra para continuar y siempre iluminada iluminado por esta luz maravillosa del universo divino tu corazón se va a sentir verdaderamente contento con tantos regalos que te están dando y vamos adelante pues aquí nuestros invitaditos los arcángeles nos dice reconoce y actúa de acuerdo a la verdad que barbaridad que potencia tan fuerte te están dando en este mensaje de este arcángel tan extraordinario fíjate nada más tienes que reconocer el amor de dios principalmente y tú siempre estás hablando con la verdad porque tienes una voz bastante energética en un corazón bastante bueno pues realmente es debes de confiar ciegamente debes de confiar y seguir adelante tener más fe y seguirte relacionando con estos ángeles de gran protección para tu vida y solicita la ayuda si te sientes mal de tu arcángel miguel porque es un potencial para quitar todo aquello malo destructivo diabólico de energías malas y con el simple hecho de mandarlo llamar él se hace presente pues qué hermosa tirada y aquí te digo que te vengo hablando de la nuez la nuez maravillosa que tiene proteínas energías grasas saludables calcio minerales vitamina e que es un buen antioxidante buenísimo para las personas embarazadas y para todas aquellas que hacen deporte ayuda a eliminar los procesos de diabetes tomando de 20 a 30 gramos por día antiinflamatorio te ayuda la piel y sobre todo la córnea de tus ojos si tú la comes gradualmente que aquí te estoy invitando pues tu visión se va a ir mejorando al mil por ciento mi número telefónico signo de más 52 1 3 3 3 3 8 4 2 0 9 5 5 dale like en la página del oráculo de raquel suscríbete y comparte estas maravillas espero tu cita para seguirte ayudando y te veo a la próxima bye